Integrantes del Sindicato Independiente de la Sección 14 del Ayuntamiento de Chilpancingo tomaron los accesos del inmueble como medida de presión para exigir que se pague el salario mínimo de 207.44 pesos diarios a más de 1.500 empleados que aglutina ese sector administrativo y de servicios de la capital del estado. Domingo Salgado Martínez, líder del sindicato, habló también del rechazo a la aplicación de un protocolo de seguridad implementado en los accesos del ayuntamiento y donde elementos de la policía preventiva se encuentran armados por lo que presentaron ya una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos. A las mesas de negociación. Estaban encerrados. Sí, sí. ¿Y qué dijeron? Que adelante quedamos muy radicales, que así no era el tema, pero entonces ¿cuándo nos van a solucionar? Si los seguros de vida, los compañeros han fallecido y no hay pago de seguros de vida. Sí. Oiga, ¿y ahorita? ¿Los han atendido ya? No, solamente tenemos la policía municipal enfrente con armas de fuego. Ahí están, ellos están, en vez de que estén cuidando a la ciudadanía, arremeten con la base trabajadora. Esto, pues, violenta el protocolo de seguridad, ¿no? Sí, nunca lo había visto. ¿En la organización social no se necesitan armas? ¿Se va a presentar alguna cosa? Sí, ahorita ya hablábamos de con derechos humanos. Estábamos una vez en el parador de Marqués, Héctor Asturía, el gobernador, y lo que nos lanzaron fue con la pistola del agraquimógeno y macanas. Yo nunca vi un policía que nos tuviera en el plantón con armas de fuego, como ahorita que aporta la policía municipal, la policía aporta 9 millones que se les puede ver, tomar fotografías, aportan armas de fuego. Cabe señalar que las autoridades no han dado una postura sobre la protesta, la cual prácticamente ha sido ignorada por las autoridades y los miembros que integran el cabildo de Pancingo. Incluso, en el marco del Día del Burócrata, el pasado viernes, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez realizó un evento donde estuvieron presentes integrantes del sindicato independiente. RTG Noticias, Felipe Zurita.